Aquí nos encontramos en Castillo Duane, reparto Lui Darnel, en Planta. Como podemos apreciar, el proyecto de constitución se sometió el día 24 de febrero y todavía el gobierno no ha hecho nada para resolver estos multivertederos. Donde hay personas que vienen aquí a recoger pomos, cosas para poderlas reciclar y poder sobrevivir porque se están muriendo de hambre y de miseria. Y esas son personas que están aquí tratando de sobrevivir, de buscar ni siquiera un peso para comer. Aquí vemos como vemos personas. Señor, usted después de haber sometido al referéndum del proyecto constitucional ¿ha visto mejorías sobre la alimentación, sobre el salario del trabajador, sobre la ropa, el calzado? ¿Ha visto alguna mejoría? Peor. Peor. Más bien ha aumentado los multivertederos. ¿Usted qué está haciendo? Para poder sobrevivir. ¿Para poder qué? Para poder sobrevivir. Bueno, aquí lo único responsable es el gobierno cubano que después de haberse sometido el 24 de febrero el proyecto constitucional no ha hecho nada para resolver este tipo de problemas al pueblo cubano que vive en la miseria, vive pasando hambre, no tiene el salario básico de un trabajador, no le alcanza para satisfacer sus necesidades, sus viviendas, sus necesidades. Y aquí lo que de forma especial es que se convierte Cuba en un basurero.